Hola mi gente, bienvenidos a otra reacción más Recuerden que voy a tener que pausar muchísimos por motivos de copyright Recuerda no te vayas sin dejar tu like y sígueme en todas mis redes sociales Vamos allá mi gente, ya tú chau Yo soy Isabel Mantoja Wow Una niñita estaba ahí, Lita Peso ¿Esto fue hace cuánto señores? Yo creo que hace como 10 años, si no me equivoco Bálvara Increíble talento señores No puedo creer como se escucha Lita Peso en esta canción Y se le ve que ahí era una bebecita señores Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Esta niña nació con un ángel para la música Con un talento increíble De verdad que esta niña debería estar ahorita Súper pero súper lejos Porque es un gran talento peruano De verdad que sí Y lo digo porque la he escuchado Y lo digo porque he escuchado otras canciones de ella Increíble Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Bárbara Señores quiero decir algo también Hay gente que me pregunta Que porque yo le pongo como que si fuera algo A la pantallita Y eso lo que hace es que me quita El copyright del video Hay dos tipos de copyright Uno de audio y uno de video Y le pongo esa cosita Volvo y reitero Para que no me de copyright En el video Wow Wow la jurada estaba llorando Wow que matiz de voz señores Que sentimiento Que tal interpretación Da a Lita Peso Y la voz se parece muchísimo señores Es increíble De llamar a esta estrella Que pesa tanto Captitud Wow Sintieron ese flamenco Que le acaba de meter Lita Peso A la canción Ese pequeño flamenco Escuchen esto Al final de la nota Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Wow En primer lugar Las personas ahí en el escenario Los jurados se le ven Que están impactados Con esta niña Quién no señores Quién no De verdad que la persona Que se atreva a decir Que esta niña En ese momento No se parecía O no tenía talento Es porque es un loco De verdad que sí Porque No hay que buscar más Para ver que esta chica Tiene tremendo talento señores Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Miren la actitud de ella Si todo el mundo tiene La razón Hoy quiero desfogarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Pálvara ¿Qué tal manejo escénico? Miren cómo ella se siente Súper cómoda Como que si el escenario Fuera de ella Súper atrevida en el escenario Está segura De sí misma Primera vez que yo veo eso A un participante ¿Saben? Se le nota ese Yo sé lo que estoy haciendo Increíble ¡Qué bonita! ¿Cuánto talento en Perú? Hay varias gente que me pregunta Que como yo conozco Perú No voy a hablar de mi vida privada Pero sí quiero decirle Que yo conozco Todo lo del Perú Y sé que tienen De todo Y sé que es un país Maravilloso No lo digo por quedar bien Y también sé De la gastronomía Tan buena que tiene Perú Es increíble Corazón entendido Corazón entendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado No me parece Que interpretación más bonita Maricarmen Marie ¿Saben qué? Maricarmen Marie Es del prototipo de mujer Que debería sentirse orgullosa Así como de ese De ese cabello De ese colorcito Es muy bonita Maricarmen Es muy bonita Maricarmen Marie ¿Saben? Y ese cabello Que muchas de las peruanas tienen Es hermoso Wow, wow, wow Ahí le subió un poquito El tono a su voz Y como quiera Sigue escuchándose Con una interpretación Muy bonita Su voz muy delicada No hay por ningún lado Nada que haga Que su voz desafine Sigue en el tono Lo mantiene bien Señores Me gusta cuando ella dice Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada Como que le da esa pasión Le siente como tan real ¿Saben? Cuando ella dice eso Se entrega Pero suple esta niña Señores De llevar a esta estrella Que pesa tanto Que me retiene el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Flamenco 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 Hoy quiero Un beso Bárbara Otro Otro poquito Hacia atrás Escuchen esto Y quiero Un beso Bravo Señores Estoy y he quedado Sorprendido Impactado Del final Como lo hizo Increíble Indiscutiblemente Señores No se puede decir Más nada De esta chica Simplemente Que tiene que tirar Para adelante Que tiene que demostrarle Ese talento Al mundo En este canal Tenemos varios seguidores Que son de otros países Y sé que se van a quedar Loco Con esta chica Recuerda por favor No te vayas Sin dejar tu like Suscríbete al canal Porque así me apoyas Y dejo un comentario Positivo Así que Ya tu chavo